Luego de 25 años de espera, los vecinos de la calle Fresnos, esquina con Paseo de las Rosas en la delegación Santiago Miltepec, podrán disfrutar de un camino más iluminado. Esto gracias a que en esta zona de Toluca se implementó el programa Iluminando tu Calle, para beneficio directo de 70 familias y más de 400 personas que a diario transitan por dicha vialidad. El presidente municipal de Toluca encabezó el encendido del alumbrado público y comentó Encender una lámpara es encender la esperanza de que las cosas cambian, de que las cosas mejoran. Me da mucho gusto venir a felicitarles porque ahora ya tienen, al menos en esta calle, sus lámparas. Sé que les va a servir para mucho, sé que les va a dar confianza, sé que les va a dar la seguridad de que están protegidos. Es importante mencionar que esta es la 36ª entrega del programa Iluminando tu Calle, mismo que desde el mes de febrero ha logrado transformar la vida de miles de toluqueños que viven en 18 delegaciones del municipio.